Gracias, presidente. Señorías, en el último pleno, antes de las fiestas de Navidad, le preguntaba a la ministra Dolors Monserrat sobre las medidas que su Gobierno iba a poner en marcha para paliar una de las situaciones de emergencia más graves que vive nuestro país, que es el de la pobreza infantil. La ministra tenía preparada, si lo recordáis, su intervención al pie de la letra y tenía preparada además también su réplica. Además, nos acusó a un tiempo de no tener propuestas y que nuestras propuestas eran las de Venezuela. Como se hizo un poco de lío con los datos y para facilitarle el trabajo, le presentamos hoy una moción, consecuencia de la interpelación urgente, que explica al milímetro cuál es nuestra propuesta para luchar contra la pobreza infantil. Y para ver el efecto de esta medida no hace falta irse a 7.000 kilómetros, como ustedes nos sugerían, sino que tenemos las consecuencias aquí mismo en la Unión Europea, en concreto en el caso de Irlanda. Estamos proponiendo una prestación por hijo a cargo que lo que propone es ampliar eficazmente la cuantía que reciben las familias, en concreto la asignación por cada hijo o hija a cargo y luchar eficazmente contra una de las caras más crudas de la pobreza, que es la de los niños y las niñas. Actualmente la prestación que tenemos no alcanza ni al 10% de las familias y la cantidad que tiene es estratosférica, de 25 euros. Ya en diciembre sabíamos que, según Eurostat, un tercio de los menores de edad en nuestro país está en riesgo de pobreza o exclusión social, un 33,4%. Y eso no es lo peor. Lo peor es que durante el Gobierno del Partido Popular esa cantidad ha aumentado en casi seis puntos, del 28 al 37,6%. Y es que las políticas de recortes y desigualdad que ha puesto en marcha el Partido Popular nos ha llevado directamente a casi 464.000 niños a la pobreza. Y yo no sé cómo pueden dormir ustedes, señorías, sabiendo que como consecuencia de las políticas que ponen en marcha casi medio millón de niños y niñas en nuestro país va al colegio sin desayunar, sin libros, con la ropa pequeña o se va a la cama helados porque no pueden poner la calefacción en su casa. Yo les aconsejaría, la verdad, que escuchen y que escuchen a la ciudadanía de nuestro país y que escuchen a los niños y niñas de nuestro país porque, bueno, según una encuesta en la que realizó Save the Children en diciembre de 2016, o sea que es muy, muy reciente, nueve de cada diez personas en nuestro país considera que la situación de pobreza infantil es bastante o muy preocupante. Y no solo eso, sino que además consideran deficientes o inadecuadas las políticas implementadas en los últimos años para acabar con esta situación. Es decir, que aunque ustedes aquí dentro no lo vean, fuera, en las calles, es un clamor que sus políticas son totalmente ineficaces. Y les sugeriría también que escucharan a los niños y las niñas. La semana pasada tuvimos la suerte de tener una jornada parlamentaria en la que los portavoces de los consejos de participación infantil y juvenil vinieron al Congreso. Le decía a la ministra, en mi interpelación, que si escucháramos lo que dicen los niños y las niñas a la hora de hacer las políticas públicas, es más que probable que estas políticas fueran mucho más humanas y además también más eficaces. Les voy a leer lo que decía brevemente una de las portavoces, Erika, que recogía en sus conclusiones lo siguiente. Tenemos que intentar cambiar nuestra sociedad para mejor, para que nadie tenga que vivir con miedo, para que todo el mundo pueda vivir una vida digna independientemente de su situación económica, para que todo el mundo esté protegido y se sienta protegido. Y Ariola, otra de las consejeras portavoces, consideraba las muertes por pobreza energética como asesinatos. Y decía también con mucha lógica que no tiene sentido que pidas cita con el traumatólogo, la cita tarde muchísimo, te pongas peor y luego tengas que ir a cirugía. Y nos decía antes, bueno, al hilo de lo que decía Ariola, el señor Nadal que no trabajamos. Y yo la verdad no voy a consentir, aprovechando que tengo intervención, que se le falte al respeto a nuestro grupo parlamentario, porque nosotros y nosotras nos estamos dejando la piel para hacer una buena labor de trabajo parlamentario. Lo que pasa, igual es lo que no entiende muy bien el señor Nadal, es que nosotros trabajamos para gente diferente que ustedes. Ustedes trabajan para las eléctricas y nosotros trabajamos para la gente. Y yo creo que recogiendo bastante bien el espíritu de lo que Erika, Ariola y el resto de portavoces nos quisieron transmitir en esa jornada parlamentaria de la semana pasada, traemos hoy aquí una propuesta de prestación por hijo a cargo que, como decía, es muy detallada. No es una propuesta que sea nuestra, ya la ha propuesto UNICEF y la han implementado otros países de la Unión Europea. Lo que estamos proponiendo básicamente es incrementar en los próximos años tanto la cuantía como la cobertura de la asignación por hijo a cargo que depende de la seguridad social. Y en concreto, porque sé que cuesta concretar en esta Cámara, la propuesta es aumentar la prestación al doble en el primer año de legislatura. En el segundo, ampliar el número de niñas y niñas a aquellas familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, todas las familias que estén por debajo del umbral de la pobreza. En el tercer año, ampliar la prestación a 900 euros y en el cuarto año, ampliarla a 1.200. Esta medida costaría apenas 2.600 millones de euros, manteniendo además las que ya existen por hijo o hija con discapacidad, que sería complementaria. Estamos hablando del derecho de los niños y las niñas, no de los adultos. Esta medida sería también complementaria con los planes de renta garantizada que puedan poner en marcha las comunidades autónomas y otras medidas. En este primer año de legislatura, simplemente en el 2017, esta medida costaría apenas 700 millones de euros y esto es menos del 10% de los intereses de la deuda, esa deuda que consideramos ilegítima y que nos obligan a pagar, porque así se comprometió el Partido Popular. Y el yugo de esa deuda, señores, se está literalmente aplastando a los niños y niñas de nuestro país. Está comprometiendo no solo su presente, sino también su futuro. Basándonos en una investigación que realizó la Fundación Tomillo, sabemos que esta medida reduciría en un 17,8% la pobreza infantil moderada. Esto supone que 438.000 niños no estarían por debajo del umbral de la pobreza, como ocurre en la actualidad. Además, reduciría un 14,5% la intensidad de la pobreza en los hogares con niños y niñas. Y para una mayor intensidad de la pobreza, además, esta medida es aún más eficaz y reduciría en un 30% la pobreza infantil severa y en un 40% la pobreza infantil extrema. Como sé que les gusta mucho hablar de costes y beneficios, estas cosas, les diré que el coste estimado para sacar a un niño o niña de la pobreza sería de en torno a unos 6.700 euros. Y yo creo que esto pone difícil explicar, no aquí dentro sino ahí fuera, por qué no estamos destinando ya ese dinero para sacar a los niños y niñas de nuestro país de la pobreza. Les pediría, porque hemos leído en prensa recientemente medidas un tanto extravagantes en el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, les pediría que no hicieran partidismo y que no hicieran propuestas extravagantes, que no están comprobadas en lo que tiene que ver con la lucha contra la pobreza infantil, porque veíamos un plan que lo que decía era que iba a depender la lucha de la pobreza infantil del Ministerio de Agricultura. Y yo no sé si piensan que luchar contra la pobreza infantil es como cultivar patatas, pero no. Ya termino. Proponemos que España abandone la baja inversión en infancia y, en concreto, una prestación que ya ha demostrado que puede sacar a muchos niños y niñas de la pobreza. Y, en concreto, les voy a poner dos ejemplos para terminar de dos países de la Unión Europea. En Suecia, por ejemplo, las familias reciben 1.325 euros al año por cada hijo o hija a cargo y esto ha colocado a Suecia como el quinto país con una menor tasa de pobreza infantil, un 12,1%. Irlanda, por su parte, un país más parecido a nosotros en la situación económica, con una prestación universal de 140 euros al mes por cada hijo o hija a cargo, ha reducido en 28 puntos el riesgo de pobreza, del 45 al 17 en los últimos años. Yo les sugiero que nos pongamos en marcha ya porque la infancia en nuestro país no puede esperar más. Gracias.